A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Israel Nieves de Querétaro, lo peor que me ha hecho una prostituta es que era hombre, pero al final me gustó. A ver, Gustavo Ríos nos dice después del acto que le saliera leche en el pecho. ¡Ay, qué chido! Oye, hay que pagar por eso. Casarse con ella. Aclaró que bueno de dónde aclaró que le salió, porque si no, pues leche sale en muchos lados. Juan Carlos Flores invita a la Semana Nacional de la Donación Altruista, del 10 al 14 de julio, las instalaciones del Banco Nacional de Sangre del Hospital Siglo XXI, de 7 a 1, y que aquel vaya a donar a alguien. Dice el señor Matute que le ha donado cinco veces, pero semen que si le sirve de algo.